Gracias por ver el video Si, coge un vehiculo neón en color rojo por que la circulación abre al 10.7 vehiculo Pero esto es todo practiculado, esto es todo bien controlado ¿Qué es el vehiculo neón? ¿Qué es el vehiculo neón en color rojo por que la circulación abre al 10.7 vehiculo Pero esto es todo practiculado, esto es todo bien controlado ¿Qué es el vehiculo neón? ¿Qué es el vehiculo neón?